El experimento de la semana pasada 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 El pH es una medida ley El experimento de la semana pasada 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 que amonios aquí tendríamos más amonios y aquí tendríamos un número de amonios y caros vamos a poner en este caso tendríamos esto así con H2N CO2 esto no es negativo más de más y acá tendríamos NH3N aquí negativos positivos iguales aquí más positivos pocos negativos y aquí más negativos pocos positivos y si uno les pregunto en qué condiciones no les digo en el isoeléctrico les digo en la pH menor el isoeléctrico pH 4 les digo en la pH 6 más que el isoeléctrico entonces aquí la pregunta ¿qué cargas tiene? en el pH 4 ¿qué hicieron los de pH 4? nosotros ¿ustedes decían en el pH 4? sí a ver revisen la vitáfora para esta vitáfora es la memoria externa es como el USB de nosotros tiene cargas positivas tendría entonces cargas positivas a pH 6 tendría cargas negativas pero además tenemos aquí ¿qué tenemos? sodio cloruro sodio hidroxilo y para abajo del pH ¿qué es el? le agregaron acero clorhídrico le agregaron el cual al contrario en el agua se hizo así como cloruros como hidroxilo como hidroxilo acá tendríamos sodios cloruros sodios hidroxilos pH 6 también le pusieron láserololí con la solución originalmente ¿qué pH tenía? la solución de la luna con cloruro hidroxilo hidroxilo de sodio estado entre 12 y 14 más o menos que 14 es no lo pueden medir cualquier cosa como siempre que ustedes usen un pH y miden pH entre 2 y 1 no le crean está tan saturado que ya no distingue cuando un pH como un nicolete de los que se usan en bioquímica con cloruro 10 creo que sí igual cuando están en pH entre 13 y 14 tampoco le crean está tan tan arancadito en medio hay tantos hidroxilos tan pocos protones que no los ve los manchiles son los más que usamos en electrodos para hidrógeno para protones cuando están muy saturados porque hay muchos protones en medio muy ácidos ya de plano no ve está así el electrodo ya no veo son tantos que no veo cuando están en el pH del camino a pH de arriba de 13 son tan poquitos los protones que hay que no ve ninguno entonces igual aumenta el margen de oro cuando se miden pH con electrodos para pH a pH muy ácidos o muy ácidos son idóneos para medir pH entre 3 y 11 entre 3 y 12 más o menos todavía 2 y medio leen bastante bien eso lo veremos más adelante continuemos con esto correcto entonces acá tenemos pH 6 lo hicieron agregando también hacia el polígico obviamente los peaches son diferentes por lo tanto tuvieron que agregar ¿midieron la cantidad de acción que lo hicieron cargar? no 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 lo midieron ¿qué pueden hacer para saber cuánto le pusieron? ¿cuánto hace el polígico en el curso? el que hay ¿cuánto hay? el pH como está diciendo ¿anotaron el valor del pH? ¿con dos decenas o con uno? con dos pueden calcularlo con bastante precisión la concentración molar de protones en esa que debería ser proporcional al polígico agregado con el polígico entonces pueden saber cuántos protones de más y cuántos iones hidrógeno y cuántos aniones hay además de la institución con el polígico sólido aquí hay ¿cuánto? dice la segunda ley de la termónica que las cosas en el universo se mueven desde donde la energía en particular la termónica la termónica es la disciplina de la física química estudia el comportamiento del médico y la segunda ley de la termónica es que cuando en un sistema hay mucha energía esta tiende este sistema tiende a pasar de mucha energía a baja energía para eso para eso mucha energía para que la mayoría tiene que no desaparecer entonces cuando tenemos dos sistemas dos compartimentos y hubiera diferente cantidad de energía en cada uno de esos compartimentos ¿qué puede pasar cuando hay esa energía? más bien tendría a pasar de donde hay mucha a donde hay poca entonces si de este lado hay mucha energía de este lado hay poca de este lado tendrá a movilizarse hacia el otro y parece que son fenómenos que bueno la termónica nos ayuda en un sentido quizá a entender muchos fenómenos naturales si tenemos un recipiente caliente junto a uno frío después de un tiempo el frío de la caliente va a estar menos caliente y el frío ya no va a estar tan frío ¿por qué? porque parte del calor del caliente pasó al frío finalmente después de el tiempo transcurrido tendremos los dos con la misma cantidad de energía carbónica los dos a la temperatura ni la inicial de uno ni la inicial de otro sino algo en medio si hay muchas cargas de un lado positivas y pocas del otro lado ustedes van a pasar de donde hay muchas cargas positivas a donde hay pocas cargas positivas si hay muchas cargas negativas de un lado y pocas del otro pues el movimiento será correspondiente ¿hasta qué? ¿hasta qué momento? hasta que las cargas estén en concentraciones centrales si hay mucha materia en un lado de un sistema y poca materia en el otro ¿qué tiene que suceder? por ejemplo este ejemplo que hicimos de la de la de la botella con un ácido acético o sea había mucho ácido acético con muy concentrado en un pedacito llamado botella y nada en el resto del laboratorio entonces pasó de donde estaba concentrado de la botella al resto del entorno no es de donde hay mucho a donde hay poco sino la variable es concentración la energía es proporcionada a una concentración o a la cantidad de materia por la cantidad de botella igual en nuestras variables quizá podremos llevar incluso a vender fenómenos sociales ¿por qué se hace la revolución de sociales? ¿por qué hay una diferencia de acumulación de riqueza? ¿hay una diferencia de acumulación de inconformidades? ¿podríamos tal vez usar la termodinámica para entender o estudiar procesos históricos sociales? es más no históricos que no por nada etc. ¿sí? 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 Gracias por ver el video.